Saludos amigos de YouTube, aquí estamos una vez más dispuestos a analizar las medidas que está tomando el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en miras a esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que ha derivado este conflicto. Y nada mejor que hacerlo con Eriden Estrella, un analista económico que conoce muy bien los mercados internacionales y cómo pudieran afectarnos. ¿Cómo te sientes Eriden? La verdad que excelentemente bien y de nuevo honrado por tener la oportunidad de compartir contigo tu audiencia. Qué bueno, ¿no? Y sobre todo que la semana antepasada obtuvimos muy buen resultado producto de la exposición que tú tuviste y la gente quedó muy contenta y dijeron, bueno, invítalo otra vez y me quedé entonces con esa necesidad de tener que volver a buscarte para que la gente entienda. Primero vamos a partir, ¿qué pudiera ocurrir en el país y en el mundo si como ya se estuvo anunciando desde Rusia, el barril de petróleo llegue a los 300 dólares? Si el barril de crudo llega a 300 dólares, la gasolina en la República Dominicana sería de más o menos 900 pesos por galón. Por galón. Lo cual quiere decir que habría un colapso del consumo de combustible en el mundo, lo cual llevaría a un colapso de la economía del Producto Interno Bruto Mundial porque tú no puedes crecer una economía sin consumir combustible, sin tener energía de combustión para movilizar todas las industrias. Y yo te puedo decir un segundo razonamiento más obvio que ese. Ni siquiera podría llegar a 300 dólares. Nunca podría llegar a 300 dólares dada la situación actual de consumo y de oferta que hay actualmente. ¿Por qué? Porque antes de llegar a los 200 dólares ya se volverían muy populares otras tecnologías alternativas de producción de energía. O sea que se buscaría la manera inmediatamente de recurrir a la energía alterna. A como dé lugar a esta energía atómica para la producción de electricidad en el mundo. O sea, realmente no creo que sea posible que incremente tanto el barril de crudo bajo prácticamente ningún escenario porque, bueno, te lo explico. Actualmente se consumen alrededor de 99.7 millones de barriles de crudo por día. En el mundo. En el mundo entero. Por día. De los cuales, por ejemplo, países grandes, 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 como Estados Unidos, consumen 19. Estados Unidos produce 19.4, 19.6 millones de barriles de crudo por día. Y Estados Unidos es autosuficiente de ese consumo en alrededor de 10 millones. Sube o baja, dependiendo. Porque tú sabes que Estados Unidos, desde el 2011 para acá, ha venido incrementando su capacidad de producción. Sus reservas federales también. Sí, pero principalmente su capacidad de producción. Estados Unidos es líder mundial en un tipo de tecnología de producción de crudo que es hidrofracturación o el famoso fracking. Sí. Entonces eso le ha permitido a ellos producir derivados del petróleo con un petróleo que antes era inservible. Por la manera en que lo extraen y por la manera en que entonces lo están justamente llegando hasta esos pozos. Exactamente. Antes tú tenías un paréntesis un poco largo, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo para que después entonces venir a platanar el tema de las medidas. Exactamente. Antes, ¿qué es un pozo de petróleo clásico? Vamos a hacernos esa pregunta. Un pozo de petróleo clásico es una hendidura en forma de burbuja en el subsuelo, ya sea en terreno o debajo del mar, generalmente debajo del mar, en donde tú tienes una burbuja. Entonces, esa burbuja está dividida en dos. La primera mitad está llena de petróleo clásico y la segunda mitad está llena de gas. Y ese gas es gas natural. Ok. Entonces, cuando tú haces una abertura en ese pozo de petróleo natural, ese gas está muy presurizado. Eso tiene millones de años trancado ahí adentro. Entonces, el gas natural sale con mucha presión cuando tú lo abres por primera vez. Y la gran diferencia en el mundo es que antes ese petróleo, ese gas que salía, se quemaba. Sí. Pero no tenía ninguna utilidad. Hasta que se volvió negocio. Ese era el famoso, si tú te buscas un documental o una película de petróleo de principios del siglo XX, por ejemplo, tú vas a ver cómo antes los yacimientos de crudo tenían, los pozos de petróleo en California, por ejemplo, o en Texas, tenían una mecha arriba siempre. Sí, siempre encendida. Eso es gas natural. Que antes de entrar al crudo normal, tú tenías que flojar o reducir el nivel de presión que había para poder meter más a profundidad la manguera y extraer el crudo. Wow. Literalmente, era así que se hacía. El gas natural no tenía ninguna utilización. Sino que se quemaba. Entonces, tú sacabas el crudo, un crudo de alta calidad, bajo el sulfuro, y sencillamente lo llevabas ya a una refinería para sacar los diferentes tipos de derivados del crudo, como son la gasolina. De un barril de crudo, por ejemplo, de un barril de petróleo, tú puedes producir alrededor de 19 galones de gasolina. alrededor de 12 galones cúbicos de gas natural. De ahí tú sacas alrededor de 4 galones de benzina, que es ese combustible de alto octanaje que utilizan los aviones. O sea, de un solo barril, tú vas destilando, refinando, y de ese proceso de refinación, tú sacas diferentes tipos de productos, diferentes tipos de derivados. Lo último que te queda útil es el fuel oil número 7 o el fuel oil número 8, que como el mismo número lo dice, hay uno que es mucho más potente que el segundo. Y después lo último que te queda es una concentración. Yo no le quiero decir vagazo, pero es como una masa, bien. ¿Ese es el kerosene? No, de ahí es que se sacan los plásticos. Ah, ok, ya. Los diferentes tipos de plásticos. Para toda esa clase de... después entonces lo mezclan. Exacto. Entonces ahí se saca todo eso que sirve para esas botellas de agua, para los vasos de fondo. Por ejemplo, el plástico de la botella de agua, que es el plástico transparente, es el primer derivado de ese último que queda. Que inmediatamente se dispara, pues entonces sube, sube automáticamente el costo de la botellita de agua. Exactamente. Y el peor plástico, que es el plástico que no es transparente, es el plástico más barato. Es el que menor calidad tiene, es el que menos propiedades apreciables tiene, etc. Entonces, la hidrofracturación, que es el fracking, este es parte del paréntesis, pero es muy importante que la gente lo conozca. Ahora, Estados Unidos decidió agarrar el toro por los cuernos y meter cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo en una nueva tecnología de hidrofracturación. ¿Qué es eso? Que Estados Unidos tenía una gran cantidad de pozos petroleros, que ya no tenían ese petróleo de alta calidad. Y que cuando se acababa ese petróleo de alta calidad, lo que quedaba abajo, era una mezcla de lodo, grava, piedra, de todo. De malísima calidad, en los estándares, de los años 70, de los años 80, de los años 90. Entonces, ellos inventaron una serie de tecnologías para sacar la arena, la grava, la roca, la piedra. Para separarlo todo. Del crudo, del petróleo. Y del gas natural. Entonces, lo que se inventaron fue una forma en la que se mete una manguera, una tubería centrifugada. Es una tubería que parece un estetoscopio. Es una tubería que a medida que ella va acabando, ella puede doblar. Hacer giro de 90 grados y explorar. Entonces, esa tubería tiene una cabeza hidráulica. Que mete mucha presión y rompe la roca. La rompe, la tritura. A base de presión hidráulica. Entonces, lo que ellos hacen es que rompen el subsuelo del anterior pozo petrolero y con agua llenan todo de lodo abajo. Y entonces, se llevan el subsuelo. La grava, la arena, el lodo, el pequeño gas natural que queda, el petróleo. Se lo llevan y lo recogen y lo meten en camiones presurizados. Y entonces, en una refinería especializada. Entonces, te dividen el crudo del gas natural y de la gravilla. Y de todo lo que queda de ahí. No, pero es impresionante. Esa es la famosa tecnología de hidrofracturación. Estados Unidos, desde el 2011 para acá, ha estado abriendo más y más y más y más pozos petroleros de los antiguos que ya no servían. Y han estado sacando producción de crudo de ahí. Canadá también lo ha hecho. Esto es lo que son las famosas arenas de esquisto. Lo que pasa es que las arenas de esquisto es una formación natural, geológica, que hay una mezcla entre arena y petróleo. Pero es natural. No es producto de que había antes ahí un yacimiento. En Estados Unidos es más común lo de los yacimientos antiguos. Entonces, ¿cómo empatamos eso que tú acabas de explicar con la realidad que expuso el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader? Donde estaba anunciando una manera donde se va a subsidiar el combustible a partir de cómo se mueva en los mercados internacionales. Y sobre todo, retirando el componente del ad valorem, del mismo en cuanto a materia de impuestos se refiere. Vamos por partes. Primero el entorno internacional y luego el local. ¿Te parece? Sí. La hidrofracturación es la forma en la que se produce 90-95% del petróleo en Estados Unidos y hay gas natural. Sin embargo, el petróleo ruso no se produce así. El petróleo ruso, Rusia ha sido muy cuidadosa en la explotación de sus yacimientos propios. Aparte de que tienen algunos de los yacimientos más grandes del mundo. Y eso hace algo muy importante para el tema que estamos hablando hoy. Como el crudo ruso es más convencional su extracción que el estadounidense, la forma de extracción clásica antigua rusa es más rentable que el estadounidense. Porque requiere menos tecnología. Exactamente. Un barril de crudo en Estados Unidos cuesta extraerlo. Dependiendo del tamaño de la empresa que lo esté extrayendo. Una pequeña empresa le cuesta alrededor de 40-42 dólares por barril. Mientras que una grande, sumamente tecnificada, con la mejor tecnología que hay en el 2022, alrededor de 30. Esto significa que Estados Unidos es rentable vendiendo a cualquier precio internacional por encima de ese monto. ¿Tú sabes cuál es el ruso? El petróleo ruso. Rusia está ganando, está teniendo rentabilidad con cualquier precio por encima de los 12 dólares. ¿Cómo? Sí. Rusia tiene una gran cantidad de pozos petroleros en terreno, en tierra. Que son, tienen baja tecnología, producen muy buen petróleo de buena calidad. Quizás no son los que más producen, no son los más productivos, pero como la tecnología es barata, el costo de producción es sumamente barato. Los pozos petroleros más costosos que tiene Rusia están en el Mar del Norte. A medida que se ha ido derritiendo el permafrost del polo norte, o sea, la capa de hielo permanente se ha ido retrocediendo, se han vuelto disponibles una serie de nuevos pozos petroleros bajo del mar que antes no estaban. Y esos pozos petroleros son los más costosos que tiene Rusia. ¿Por qué? Porque se necesitan nuevas plantas flotantes de extracción, se necesitan métodos sumamente sofisticados para extraer crudo sin que se congele, y poder, desde la misma plataforma petrolífera, en un océano prácticamente congelado, poder depositar ese petróleo en barcos cargueros. Entonces, esa operación comercial le cuesta a Rusia alrededor de 22, 25 dólares por barril. Por barril. Es el barril de crudo más caro que tiene Rusia. Ese se encuentra ya en el... Entonces, bajo la estructura de precios que te acabo de presentar, te puedo decir que es un poco difícil competir en precios con Rusia en cuanto a... en cuanto a barril de crudo. Y lo que ha estado haciendo Estados Unidos es utilizar el sistema de sanciones económicas internacionales que ellos mismos han interpuesto, es limitar los incentivos que podrían tener socios comerciales rusos para seguir comprando el petróleo a Rusia y gas natural. Bajo ese contexto, ¿cómo eso llega a la República Dominicana? Llega de manera colateral, porque en la República Dominicana no se consume petróleo ruso. El de nosotros es... El West Texas International. Vamos a ser más específicos. En la República Dominicana no se refina petróleo. Bueno, y está la refinería... Sí, pero realmente la refinería es un centro de distribución. Ya sé, en la República Dominicana se compra el combustible refinado. O sea, llega aquí diésel, llega aquí gasolina premium, llega aquí... O sea, no premium, llega gasolina. Lo que la vuelve premium o regular es el aditivo que le echan. Ya llega refinado aquí. Entonces, la matriz de precios y de costos de la República Dominicana es diferente a lo que tú podrías pensar que realmente es. ¿Y cuál es entonces? Ciertamente, el precio del galón de gasolina que compra el gobierno depende del barril de crudo, del precio del West Texas International, que es la referencia para América, para Latinoamérica, para América del Norte y obviamente para América Central. Y el ejemplo fundamental es el siguiente. En el día de hoy, más o menos en el tiempo de publicación de este video, estamos hablando de que el barril de crudo estadounidense está costando alrededor de 123 dólares por barril, 123.6, 124 más o menos. Y la política de fijación de precios que ha tomado el gobierno dominicano está en 115. Lo cual quiere decir... Mientras esté en 85 y 115. El gobierno entonces pretende de aplicar... Esa diferencia. Sí, esa diferencia. Sí, pero la diferencia se está aplicando de 115 en adelante. Porque si está en 124, Eso quiere decir que el gobierno asume los 115, pero el diferencial lo traspasa. Automáticamente. Lo traspasa. No, lo asumen ellos. Lo asumen ellos. Eso lleva un costo financiero importante. Ese costo financiero, estimando el nivel de consumo de crudo que tiene la economía dominicana, que hay que estimarlo porque no se tienen cifras oficiales no ha habido un estudio por temas de pandemia, no ha habido una actualización importante. Es una cifra importante. Yo te podría decir que es una cifra cuantiosa por día. Y que... ¿Tienes una idea del aproximado? Del consumo local. La economía dominicana tiene que estar consumiendo alrededor de 150 mil barriles de crudo por día. Tomando en cuenta la plétora de diferentes derivados de barril de crudo. De derivados del petróleo que hay en la República Dominicana. Entonces el gobierno pretende fijar por un tiempo de unas... por unos cuatro meses los precios dependiendo de cómo se manejen en esos márgenes que te dije anteriormente. Eso es cierto. El planteamiento, la forma en la que lo dice el presidente es lo fijamos en 115 para la gente. Pero no esté en 115 los mercados internacionales. Lo cual quiere decir que cualquier incremento por encima de los 115 lo asuma el gobierno. Tiene que el gobierno, literalmente, comprarle los mercados internacionales a ese precio de... al precio en el que esté. Sí. Pero hacer el cálculo necesario para que a la gente le llegue más o menos un equivalente de los 115. Eso es una erogación de dólares y de capital muy importante. Es un fuerte sacrificio lo está haciendo el gobierno para impedir que ese incremento de los precios de crudo le llegue a la gente de forma directa. ¿Y qué es sostenible esto en el tiempo? O la República Dominicana, vamos a decir, tiene las reservas suficientes para aguantar que siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo. Vamos a ver. El tema de insostenibilidad, tú sabes que es muy... un tema como Capicúa en la República Dominicana. Porque insostenibilidad se utiliza para muchos términos económicos. El tema es, tomando en cuenta que el gobierno tenga los dólares necesarios para hacerlo. Que los tiene porque acaban de hacer una nueva emisión de bonos soberanos. Recientemente se tiene dólares el gobierno dominicano. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede mantener el gobierno dominicano subsidiándole a la población ese precio del barril de crudo internacional que ahora mismo está en 124? Para que a la gente solamente le llegue a 115. Esa es la pregunta. Si el plan es hacerlo en cuatro meses y el barril de crudo se sigue quedando en 124, yo creo que puede. Es manejable. Es manejable. La pregunta es, ¿cuándo se vuelve manejable? Es absolutamente inmanejable si viene el barril de crudo y se mete en 300 dólares. Ahí no se puede. No, no hay forma. No hay gobierno que pueda con eso. Es importante que tú digas eso. Porque no es solamente que la República Dominicana no puede. Es que literalmente ninguna economía latinoamericana pudiese. Brasil que produce. O México que también produce. Ninguna otra más podría. ¿Y Venezuela? Lo que pasa es que Venezuela es un hoyo negro económico. Que puede brillar en este momento, quizás. Ahora que Estados Unidos necesita petróleo cerca. Venezuela es un hoyo negro económico. Pero también es un hoyo negro de información. Es muy difícil tú saber cuál fue el Producto Interno Bruto de Venezuela el año pasado. Porque Venezuela tiene ya tres años aislada del mundo. Totalmente. Precisamente por Estados Unidos. Sí. Vamos a hablar claro. Sin embargo, a mí me parece interesante cómo las cosas se están alineando o se alinearon para que Estados Unidos vaya a entrar en arreglos económicos, políticos y diplomáticos con Venezuela. ¿Por qué? Porque dado que ya tú tienes un enemigo número uno declarado, en el caso estadounidense, que es Rusia, no tiene sentido entonces tener un enemigo como Venezuela en tu patio interior. Los fundamentos geopolíticos y económicos están dados para que Estados Unidos le busque la vuelta a la capacidad de producción que tiene Venezuela, que es una de las más grandes que hay en el continente americano. ¿Y por qué República Dominicana no le compra el petróleo a Venezuela? La República Dominicana le compró petróleo de forma directa a Venezuela hasta el 2017 con Petrocuaribe. ¿Te acuerdas que era un...? Pero se dijo que era un subsidio que había directo del gobierno de Venezuela para obtener un financiamiento a futuro, más bien. Petrocaribe fue un arreglo económico que hizo Venezuela para incrementar su esfera de influencia política y diplomática en su cuenca de países cercanas. ¿Para qué? Pero cómo es posible que Venezuela es Venezuela, que es una de las economías más importantes que hay en el cono sur entero y no tiene ninguna incidencia en otra economía tan grande y cerca de su geografía como la República Dominicana. Entonces lo que hicieron fue, ya que la República Dominicana es la que más consume en América Central, vamos a hacer un arreglo con ello, en el que le permitimos venderle crudo a una tasa preferencial de 44 dólares. Entonces, del precio del barril de crudo de aquel momento, cualquiera que sea, supone que son 80 dólares el precio del barril de crudo internacional. De los 80 dólares, 44 entraban en un financiamiento de 30 años. Y tú pagabas el resto al cacarazo. Sí. Un arreglo económico bueno. Bien, muy bueno. Hasta con habichuelas pagaba la República Dominicana también con habichuelas negras. Que era algo insólito y que se sale de... No, no te ríes, esto es serio. Se sale de lo que es la base económica internacional. Porque si tú me das petróleo y yo te doy habichuelas, es un trueque. Sí. Es un trueque. Lo que pasa es que en Venezuela se consume mucha habichuela negra. Y en toda América del Sur. Sin embargo, el gobierno de Danilo Medina determinó la cancelación de esa deuda. Y se pagó esa deuda completamente. Sí, sí. Nosotros salimos de Petrocaribe totalmente. Ahora bien, dos cosas. Uno, Estados Unidos le está permitiendo ahora a Venezuela vender sus reservas de petróleo a los mercados internacionales. Excelente. Solamente petróleo. Se va a reactivar la economía. Tú te vas a sentar con los representantes comerciales de Estados Unidos, sabiendo que tienen una posición bien debilitada. Sabiendo tú que han tenido que sentarse hasta con Irán para conseguir petróleo iraní. Irán, señores, Irán y Estados Unidos tienen una guerra no declarada del 2007. Porque Irán está desarrollando armamento nuclear. No puede haber la menor duda respecto de eso. Y que Estados Unidos y las CIA, hasta científicos, le han matado a Irán. Y Donald Trump en el 2018 mató al general Soleiman a sangre fría por un dron. Esas son cosas que tú no ves todos los días. Entonces, tú sabiendo que Estados Unidos tiene una coyuntura económica, política, militar, bien debilitada, solamente van a ser tus términos de negociación que te dejen vender crudo en los mercados internacionales. Vamos a poner otras condiciones sobre la mesa. ¿Cuáles son esas condiciones? Yo no las sé. No las han dicho. Pero yo te apuesto lo que quieras a que el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela no solamente fue de crudo. Tienen que haber otros términos. Que lleven a Maduro a sentarse y hablar con Estados Unidos. que lo incentiven, que lo motiven, no solamente económicamente, armamentísticamente, diplomáticamente, en cuanto a su imagen internacional. Y a Irán también. Totalmente. Estas son cosas que son interesantes a analizar. Y que hay que tenerlas en cuenta. Al momento de uno ver una noticia como la que se publicó hoy, de que Venezuela se le va a dejar, por parte de Estados Unidos, comercializar su crudo en los mercados internacionales y a Irán también. Pero volviendo aquí al patio, ¿qué ocurriría si de repente la gasolina aquí en el país sube entre 20, 30 o 40 pesos más? En términos inflacionarios y de producción. Bueno, es que ya ha estado subiendo. Y lo hemos visto. Esto tiene consecuencias en la inflación directa de precios de los alimentos, de la canasta básica. O sea, aquí hay productos que la gente ha tenido que dejar. El trabajador normal, el trabajador de sueldo mínimo, el que gana 22 mil pesos o menos, ha tenido que dejar de comprar. Y eso trae consecuencias serias a la estabilidad económica de la familia dominicana. Ahora, lo que hay que tener bien claro es que la razón de los aumentos son factores externos. Y como son factores externos, la capacidad que tú tienes como país de evitar que te lleguen son bien limitadas. O te cuestan muchos dólares, que es lo que estamos viendo en el caso de lo que está haciendo el gobierno dominicano, limitando el precio de expendio de los derivados del petróleo en la República Dominicana en 115 dólares. Y respecto a las demás medidas que está colocando sobre la mesa el gobierno, por ejemplo, de evitar, de enviar hasta el Congreso, un proyecto de ley para reducir al 0% los aranceles aplicados, por ejemplo, durante 6 meses, aceite refinado, mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Lo primero es que por las características y la variedad de sus productos, me suenan a los mismos productos, a las mismas categorías de productos que se han estado incrementando de precios en el índice de precios del consumidor de la República Dominicana. O sea, que la medida es acertada. Sí. O sea, lo que te está diciendo es, ya que el precio de esos insumos locales es sumamente caro, son bienes de primera necesidad que la gente consume, aceite, mantequilla, carne de cerdo. O sea, eso, bueno, tú no consigues carne de res o pollo, es cerdo lo que tú vas a comer. Sí. Entonces, la medida es incentivando a importar esos productos de otras fronteras para controlar el precio de esa categoría de consumo de primera necesidad con una oferta externa desde la República Dominicana. O sea, si el cerdo local está muy caro, vamos a comprarlo de afuera. Y de esa forma tú mantienes a un nivel soportable para la familia dominicana el nivel de precio de la carne de cerdo. De pollo, sí, de todo lo más. No del pollo, porque el pollo entra dentro del programa de estabilización de precios. Sí, y aquí hay, y tenemos una producción que es suficiente. Sí, sí, definitivamente. El cerdo no, pero me gusta la medida, porque va alineada con fundamentos económicos. O sea, que no es como dijo la oposición, que está fomentando a la importación y no a la producción local. Exactamente. Es que vivimos en una economía globalizada, en donde hay países en el mundo que pueden producir prácticamente cualquier producto que se consume en la República Dominicana más barato que la República Dominicana. Entonces, ¿qué tú haces? Lo primero que tú tratas de hacer es limitar cómo entran esos productos de fuera a tu mercado local, para tú proteger a tu consumidor local. Sí, sí. Y que también funciona desde el punto de vista político. Porque es muy feo. No es plausible, política ni económicamente hablando, que un país no pueda producir al menos su propia comida. ¿Ok? Entonces, en una situación especial, porque literalmente no se puede considerar normal absolutamente nada de lo que ha sucedido, política, económica, socialmente hablando, desde marzo de 2020 a la actualidad. Es plausible, es educado, es correcto. De verdad, te lo digo sinceramente. Que si un producto de primera necesidad, o sea, yo sé que hay gente que está pensando que yo estoy por parte del gobierno, pero es que hace sentido económico. Si usted tiene un galón de aceite de maíz carísimo, que tú no puedes hacer ni siquiera un arroz blanco sin eso. Sí. Si el producto local te lo está vendiendo demasiado caro. ¿Por qué? Porque tiene que tener gasolina en su proceso de producción. Bueno, los mismos fertilizantes del maíz tienen un derivado importante de combustible. Entonces, se producen con petróleo. Sí. Algunos de los fertilizantes de trigo y de maíz vienen de ahí. Que justamente también se está congelando el tema de esa parte también. Exactamente. De los fertilizantes. Lo que pasa es que los fertilizantes utilizan derivados del petróleo. Utilizan componentes en su fabricación. Entonces, el productor local te dice, yo no tengo ese precio porque mucha de mi materia prima viene de fuera. Bueno, pues está bien. No hay problema. Lo que no podemos impedir, lo que no podemos propiciar es que la gente no tenga acceso a ese bien de primera necesidad. O entonces vamos a traerlo de fuera. O sea, que la medida es totalmente acertada. Esa medida es mucho más eficiente que ponerle un subsidio, que es lo que siempre se ha hecho en la República Dominicana. Entonces tú premias a los productores locales con un subsidio independientemente de la calidad del producto. Y mantienen el precio alto como quieran. Y mantienen el precio alto. Como hace la mayoría. Exactamente. Entonces así, ¿no? Realmente traer ese producto de fuera y pasar una ley que le va a quitar el arancel a esas importaciones es lo mejor para una situación como esta. Y no se arriesga mucho el gobierno en justamente generar recursos removiendo ese arancel. Me parece a mí que asegurar, te lo digo en serio, asegurar que la gente va a conseguir comida a un precio módico es más importante y genera más beneficio que el dinero que genera el gobierno por dos o tres cheles de impuestos. Y sobre todo también cuando se habla de la estabilidad. De que si tú provocas mucho, entonces la gente se va a tirar a la calle. Sí, sí, sí. Pero no hay que llegar a ese extremo. Es una cuestión lógica. Si tú haces un subsidio, tú premias de manera artificial que el productor no tenga incentivos para mejorar calidad. Por ejemplo. Y el productor se olvida de generar un buen producto. Lo que pasa a veces con el pan. Ese pan de colmada a veces da pena. Bueno, tú no puedes hacer un sándwich decente, ¿no? Pero cuando tú lo abres, se te barata. No encuentras nada, vacío. Es oxígeno. Exacto. Levadura nada más. Está pareciendo una marca que hace papa frita aquí en el país. Entonces, ¡ay, mi madre! No, que se ofende. No, no es así. Si quieres demandar. Sí. Pero, pero si en lugar de tú hacer un subsidio, tú creas las condiciones para que se importe ese producto que hace falta. Y que se importe con unos precios bien bajos es una buena medida de estabilización de precios. Porque va alineado los mismos fundamentos. Y en el momento en el que este periodo especial, económico, complejo, turbuloso, difícil de predecir, donde no hay confianza en los mercados internacionales, tú te aseguras de que tu población tiene lo necesario para sobrevivir tranquilo. Y cuando se acaba el periodo, tú lo dejas. Sí, fueron seis meses. O sea, fíjate cómo. Porque fue bien claro. A mí me pareció muy chave. Seis meses. Sí, sí, sí. Está muy buena. Porque es ahora que tenemos el problema. Entonces, ¿qué significa que el gobierno está estimando que esa situación especial con el precio de los combustibles, del petróleo, puede durar seis meses? Cuando viene a ver no dura seis meses, dura más. Sencillamente tú haces el mismo congreso y le haces una prórroga a esa política. ¿Hasta qué? Hasta que la cosa se normalice. Lo que tú no puedes hacer es pasar una ley como si fuese permanente. Y ahí el gobierno se estaría... Clavando el cuchillo. Exactamente. Materia de ingresos. Exactamente. Porque en esta situación, oye, José, hay que tener una visión equilibrada de las cosas. Mucha gente quiere más educación, mejor transporte, mejor servicio del gobierno. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas, dárselo a una población grande como la de la República Dominicana, cuesta dinero. Entonces, la gente quiere más servicios, irónicamente, del gobierno, pero no quiere pagar más. Entonces, eso no es posible. Eso no es geométricamente posible. Si tú quieres una mayor inversión en salud pública, por ejemplo, de algún lugar tiene que salir ese incremento de inversión. Y la única forma que tiene el gobierno para eso son dos. De verdad que son dos. Préstamos e impuestos. Ya. Entonces, a mí me da... Es mucha hipocresía por parte de ciertos sectores económicos dominicanos criticar una a la otra. Las finanzas del Estado en cuanto a fundamentos de funcionamiento son muy sencillas. Cuando tú no produces dólares, tienes que dar los incentivos necesarios para que los sectores económicos que sí te producen dólares se desenvuelvan empresarialmente de la mejor forma posible. Es lógico. Como turismo, por ejemplo. Entonces, tú tienes que siempre propiciar que tu turismo funcione de la mejor forma posible. Que tu remesa funcione de la mejor forma posible. Tienes que incentivar un sistema financiero eficiente y barato y altamente tecnológico que baja siempre los costos. Entonces, una vez tú tienes eso, o tú incrementas los impuestos en tu población local, o te vas y emites deuda internacional. Es una o la otra. Pero no hay una tercera opción para un país como la República Dominicana que no produce sus dólares ni sus propios euros. No. Entonces, a veces uno ve que el gobierno toma una medida y trata de subirle impuestos. Entonces, se echa para atrás porque hay un peso grande en la opinión pública en contra de esas medidas. Ok, bien. Excelente. Pero entonces, ya que el gobierno echó para atrás con la necesaria reforma tributaria, no me digas a mí que también vas a criticar con el gobierno emita bonos soberanos en los mercados internacionales. Porque, ¿cómo es la cosa? De algún lado tiene que venir el dinero. De algún lado tiene que venir el capital necesario para las inversiones. Lo que sí no puede pasar... Sí, pero el nivel de endeudamiento es mucho más grande que como ocurría hace muy poco tiempo. Es que la pandemia ha sido muy costosa. ¿Tú sabes cuánto valía una sola dosis de Sinovac? Una sola dosis de Sinovac valía casi 9 mil pesos. Y aquí prácticamente se le puso gratis a todo el mundo. Estamos hablando de 18 mil pesos en la vacunación de una sola persona. Y tú puedes criticar lo que tú quieras, pero nunca faltaron vacunas. Bueno, están sobrando. Ya no hay ni dónde ponerlas. Exactamente. De la cantidad de vacunas que compró la República Dominicana. Entonces yo creo que en una medida de una pandemia mundial, en una situación de una pandemia mundial, eso era lo correcto. Y sobre las demás medidas, ¿pudiste revisar las demás? Se dispondrá, por ejemplo, una gracia de seis meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Figura también que se va a propiciar un espacio para la coordinación interestructural entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Agricultura y la DGI, también la DGA, para que se implementen medidas administrativas que busquen la venta al detalle de productos de las canastas básicas. Y también de liberar de trabas, como estaba diciendo el Presidente, de los procesos burocráticos para que se genere mucho más empleo. De atrás para adelante. Tener una empresa, y tú lo sabes muy bien, todavía el día de hoy es una magia negra. Tú no tienes claro cuánto te cuesta tener una empresa, cuánto te cuesta fundar una empresa, formalizar una empresa. Y luego de que la formalizas, de que cada abogado te cobre un precio diferente, entonces mantener una empresa bajo una nómina mínima, con una empleomanía X, es muy cuesta arriba realmente emprender en la República Dominicana. Entonces, lo que está tomando, lo que está haciendo el gobierno es, vamos a sentar a todas las instituciones que tienen que ver con el aparato económico dominicano, y vamos a ponerlos en una sola mesa, para que de manera conjunta tomen, alineen procesos y políticas que faciliten la producción económica. Eso está bien. Por el otro lado, la gracia de seis meses de los tenedores de préstamos del Banco Agrícola, yo la veo buena, porque la gente que toma un préstamo en el Banco Agrícola son microempresarios agricultores. Esa gente ha tenido uno de los peores momentos en pandemia, en toda su historia. Porque durante el 2020, aunque tenían cosecha, no la pudieron vender en los mercados internacionales, que son realmente los que son más sostenibles. Luego de ahí, el 2021 fue bastante difícil para la producción. Y este es el momento en el que yo te puedo decir que hay muchos prestatarios de esos préstamos que no es porque no quieran ni porque sean sinvergüenzas, pero han tenido que atrasarse porque no se le han pagado a la producción de su cosecha todavía. Entonces, me parece una medida razonable. Aunque es una cantidad relativamente pequeña de gente. Sí, que no es tanto el impacto. Exactamente. De aquí al futuro, ¿qué es lo que queda? Es bien complejo esto, pero vamos a tratar de limitar unas cuantas cosas. El génesis de todo esto es el conflicto en Ucrania. Ese conflicto yo lo veo cada vez más cerca ya de terminar. No hay forma en la que Ucrania realmente pueda limitar el avance de los diferentes batallones militares que tiene Rusia. No hay forma. Una vez tú controles el espacio aéreo que lo controlan, ellos están controlando poco a poco el terreno y lo están haciendo de forma mecanizada. En algún momento va a suceder lo que quiere Putin. Es una llamada. Es una llamada del presidente Biden en conjunto con sus principales aliados de la Unión Europea tipo Emmanuel Macron tipo diferentes líderes alemanes, italianos, españoles, ingleses. ¿Para aceptar qué? ¿O para reconocer qué? Para aceptar qué lado de Ucrania se queda bajo la influencia de la Unión Europea y qué lado de Ucrania se queda bajo la influencia rusa. Porque ya Putin tiene un ejército en Ucrania. No hay forma en la que tú puedas reconocer que no. Y tienen control independientemente de lo que la gente pueda ver en las redes sociales. Sí. Rusia ganó. No hay sanción económica que pueda contra un tanque de guerra. No hay gente grabando con un celular contra un tanque. No tiene sentido de la comparación. Uno. Dos. Sería muy interesante ver los términos. Porque ya que tú ganaste la guerra, el que gana es el que pone los términos. Sí. Entonces Estados Unidos va a tener que sentarse a negociar. Y los y los líderes de la Unión Europea. Que por cierto, yo noto que han tenido una posición relativamente tímida. Bueno, flexible porque depende mucho de la energía de Rusia. A este momento Estados Unidos está haciendo todo lo que está haciendo pero no ha tocado el gas natural que le vende Rusia a Alemania y a la Unión Europea. Realmente ese gas natural como te lo dije la otra vez es insustituible. Nadie le va a vender a la Unión Europea el gas natural en la cantidad y en el precio en el que se lo está vendiendo Rusia. Además de que hay un problema de transporte también que solamente Rusia se beneficia de eso. Tiene la infraestructura para transportar. Ok. Yo creo que el desmonte de las sanciones económicas estaría luego de que tú reconociste que ya yo controlo esta parte de Ucrania luego de que Estados Unidos y la Unión Europea lo reconocen luego está el desmonte de las sanciones económicas. Que sea de forma gradual o automática. No, automática. Todo vuelve como era el 23 de febrero. Es así. O sea que esto pudiera terminar en unos días en unas semanas en un tanto. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque es que ya ya hay una victoria militar rusa en Ucrania. Ya la hay. Olvídate de lo que la gente ve en redes sociales. Cuando tú tienes bueno, por ejemplo Kiev cayó. Kiev, que es tu capital cayó. Y Zelensky está en un búnker que nadie sabe dónde está. Esos son los hechos. Y es lo que la gente tiene que tener muy en cuenta. Incluso hay una narrativa que se está impulsando en medios de comunicación estadounidenses de que hay international war fighters. Mercenarios que tú les pagas y van a pelear por ti. No hay mercenarios que se meten en una guerra que van a perder. Es un fundamento militar. Pero dicen que Rusia también está buscando mercenarios. Sí, pero no los necesitan. Necesitan mercenarios. ¿Tú sabes para qué? Para las misiones militares que tú como país no puedes decir que fuiste tú que pasó. Las de matar gente. Donde salen heridos. Donde hay realmente casualties. Donde hay bajas militares. Ahí es donde tú utilizas mercenarios para ese tipo de cosas. Y tú puedes decir que no fueron tuyos. Vuelvo y digo no estoy justificando lo que está sucediendo. Y sobre todo porque se habla de más de 400 civiles muertos según estimaciones. Lo cual es una baja sensible e importante de la manera en que también mucha gente ha tenido que salir. Yo no lo encuentro tanto. En tema de refugiados estamos hablando de casi dos millones de personas que se han sido desplazadas y que han tenido que abandonar sus hogares y demás que es un drama humano que es bastante lamentable. Yo no encuentro tanto las muertes civiles. Yo creo que una es mucho. Suena feo. Una es mucho. Claro que sí. Yo creo que una es mucho. Pero pero leen números grandes. Si tú tienes un ejercicio militar compuesto por 190.000 tropas y el otro ejército tiene 40.000 y esos dos ejércitos se enfrentan y que han muerto 400 personas ponle 800 tú vas ganando. ¿Qué sentido? Bueno porque un conflicto de ese tipo es para que se mueran 20.000 no es para menos de ahí. Claro uno que se muere es mucho pero por los números por el despliegue que se ha hecho o sea es relativamente bajo. Es más es reconocible hasta un esfuerzo por parte de ambas partes de que los civiles no salgan heridos. Es la única explicación para que sean tan pocos. Bueno ojalá que eso perdure y que no se sigan perdiendo vidas y sobre todo ese tema de que es muy lamentable el tema de ese desplazamiento. De aquí en adelante obviamente Rusia ha sido sacada de Swift ha sido sacada de MasterCard ha sido sacada de toda una infraestructura de arreglos económicos internacionales. Primero es extraordinariamente costoso reemplazar la tecnología rusa del que hacer tecnológico del mundo. ¿De qué yo estoy hablando? Estoy hablando de que los mejores sistemas de seguridad antivirus seguridad en red seguridad firewalls que hay en el mundo entero tanto de aplicaciones endpoints final como de grandes servidores es tecnología rusa y los estadounidenses esa no es su fuerza. Entonces el ejercicio de reemplazar las empresas rusas de esos sectores va a terminar en que otras empresas con menos calidad y más costosas van a entrar en esos sectores. yo no creo que eso sea muy inteligente en el largo plazo porque al final te debilita la seguridad de tu infraestructura y te hace un producto una infraestructura de Amazon una infraestructura de Google una infraestructura de empresas de tecnología que es menos segura y es más cara. Uno dos Rusia no es un país tercermundista Rusia tiene tecnología que es irreemplazable en el mundo tecnología aeroespacial tipos de patentes tipos de motores tipos de combustible tipos de sistemas de aviónica aviónica es como se le dice el conjunto de radares y sensores que tiene un avión civil para operar y navegar de manera factible hay muchísimos componentes que son rusos esos sectores no se pueden reemplazar por ningún otro Boeing utiliza tecnología rusa Airbus utiliza tecnología rusa Cessna utiliza tecnología rusa y fíjate que las sanciones económicas no han tocado esas empresas se va a Netflix TikTok exactamente eso son cosas genéricas pero hay unos cuantos sectores que es inaludible por último yo creo que hay muchas empresas estadounidenses europeas que están saliendo muy heridas su negocio propio de no poder hacer negocios con empresas rusas ¿por qué? porque Rusia es una economía de altos ingresos es una economía fuerte es una economía de gente que bueno algunos de los hombres más grandes del mundo están en Rusia y sus empresas retirarle los servicios a esa economía implica el incremento del costo de los otros mercados para poder equilibrar el efecto rebote claro o balance un rebalance que tienes que hacer y creo que cosas y dime loco pero ya que estamos hablando de esto yo debo de darte mi mejor criterio cosas estúpidas locas que uno pensaba que eran impensables son posibles que Rusia por un protocolo de guerra se autodesconecte del internet y tenga una intranet nacional como lo tienen los chinos mediante un firewall eso sucedió el día del pasado o sea Rusia estaba más preparada para esto de lo que uno pensaba que yo estaba preparado por el otro lado está claro que los sistemas económicos tienen que ser neutrales y el dólar no ha sido tan neutral en el caso de Rusia y sus países aliados en este sentido por lo tanto ellos ya deben de estar buscando qué tecnologías o medios de reserva son verdaderamente neutrales a sus intereses por lo tanto sistemas como el sistema de pagos internacionales chino ha sido la salvaguarda rusa para poder seguir haciendo las operaciones de sus transnacionales más importantes en este sentido económico China y Rusia se han venido vinculando más y más y ese entrelazado no existía hace un mes y por último yo creo que y aquí no sé cómo va a terminar pero va a ser muy interesante verlo y estudiarlo el tema de cómo diferentes países que han sido afectados por Rusia y Estados Unidos en este conflicto se refugian en las criptomonedas para poder mantener el valor de sus reservas o sea que ahora viene otra también otros componentes para garantizar esa estabilidad al final de lo que estamos hablando es de cómo tú descentralizas descentralizar muchos sistemas económicos políticos comerciales y sociales que antes estaban que antes dependían de tecnología estadounidense este es el inicio de un siglo XXI mucho más dividido de lo que fue anteriormente y hay cosas que van a subir y hay cosas que van a bajar lo que sé es que estar atento como uno pueda aprovechar esas tendencias para el beneficio propio por último y esto es lo más reciente aparentemente Joe Biden tiene un decreto nuevo sobre regulación estadounidense sobre criptomonedas esta semana o la próxima debe de publicarse hay que tener muy en cuenta que eso dice porque de esa nueva política estadounidense sobre blockchains y criptoactivos va a ser inevitable que los países que hasta el momento habían ignorado el tema lo dejen de ignorar tenga que participar ya sea para usarlo a su beneficio o des beneficio pero ya ignorarlo no es una opción o sea que eso está a la vuelta de la esquina pero yo entiendo que ese mismo tema podemos analizarlo una vez se tome la decisión claro que sí cuando se publique claro que sí agradecerte Eriden Estrella por esta participación brillante explicando lo que ocurriría en caso de que el petróleo llegue a los 300 dólares ojalá que esto no pase y las medidas que tomó el gobierno dominicano para precisamente proteger la productividad la estabilidad de los precios en el país recuerden seguir a Eriden en sus plataformas sociales la vez pasada dejé un enlace hasta tu cuenta de Linkedin nueva vez lo voy a publicar para que la gente a través de esa vía pueda llegar hacia ti y justamente que tú sigas creciendo amigos recuerden compartir el contenido para que llegue a más personas y suscribirse porque es lo que hará que este espacio siga brindando lo mejor en cada entrega gracias Eriden y nos reencontramos muy pronto bye bye